No te arrimes, porque te están a decir cosas, no te arrimes. Están allá, allá tienen otros dos allá. Joderita, está tirada, te dije que era balazo. Joderita, está tirada, está tirada, está tirada. Joderita, está tirada, está tirada, está tirada, está tirada. Pájame la mano, bájame la mano. Pájame, bájame la mano. Pájame la baja, te juro. Quédate, quédate aquí. Está bien, está bien. No, 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 no. ¿Por qué los maltrata, oiga? ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste! ¡Mató la muchacha! ¡Ahí está la muchacha! ¡Está muerta! ¡Te dijo la pistola, bro! ¡Ahí está la muchacha! ¡Me espese por ahí! ¡Ahí está la muchacha! ¡Está tirada allá! ¡Ahí está! ¿Le llamé a la cabeza? ¡Deja tú enseguida en mi cuarto! ¡Se da el balazo y luego lo hago ahí! ¿Qué? Dice, son tasers. balazo en la cabeza como chino manos de tasers está en la esquina como le van a inspirar a una chava en la cabeza yo ando me la mataron en vez de que nos estén protegiendo pues si por tu hermano y el facebook todos callate antonio callalo por favor callalo aquí acaban los de la migración acaban de pararle a una muchacha en la cabeza no más porque corrieron no les tiraron a los muchachos, no les dieron nada no les estoy diciendo nada, simplemente me da gracia porque dispararon a una chava, no le estaban haciendo nada ok, esto no vamos a colocar a usted ok, es un gran investigación ok no pongan cordón aquí porque yo voy a salir, voy a... no, no, no vamos a poner la pie atrás no, porque yo salí por aquí, todo va a salir no, yo salí por aquí, todo va a salir yo, I got to go to work too man, he's blocking my house what you... you're ready to leave just tell us sir I just hold the car right now, I gotta leave right now I just hold the car right now, sir, ok Just hold on, I'm going to hear an investigation given.